que muchas veces el padre está ausente por miles de razones que hacen que el padre tenga que criar desde afuera. ¿Cómo se puede hacer bien sin estar en el hogar? Mira, hay que establecer lo que se llama familia reconstituida y estudiarlo, para que al estudiar lo que una familia reconstituida nos pongamos de acuerdo en lo que es el rol del padre y del padrastro. Y eso es todo un mundo en el cual hay que estudiar a qué modelo corresponde esa familia. Hay varios modelos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de anulación. Hay ocasiones en las cuales el padrastro, por cierta circunstancia asociada al padre, lo puede anular. Porque al llegar a esa vida, era un padre ausente, maltratante, y ese hijo, esa hija, vio en ese padrastro el sustituto del padre, y los niños lo asumieron y lo anulan. Cuando eso ocurre, se maneja mucho más fácil. Pero cuando hay sumación, tienen que haber unos adultos muy claros en fronteras y límites. Por ejemplo, un padrastro no educa, no disciplina, sino a través de los padres, el que sea que esté presente, y estableciendo unas normas familiares de contención, pero no acción directa sobre el hijastro o la hijastra. Entonces, cuando eso se estudia, tú te das cuenta, aquí puedo anular, aquí puedo sumar. En la sumación, hay un padre y un padrastro que aportan diferentes elementos, y el hijo los acoge. Y en un momento dado, le dice a uno papá, a otro papi, a otro tío, lo que sea. Pero él entiende que yo estoy aquí en la semana, si yo tengo que preguntarle algo de la clase, le pregunto, porque el padrastro está ahí y sabe. Pero en un momento, él necesita otra cosa y llama a papi. Y lo puede poner en línea. Y mira, fulano me dijo, que a veces le dicen el nombre al padrastro para mantener la diferencia, fulano me dijo tal cosa. Entonces, a mí me gustaría que tú complementes, son los niños o adolescentes que dicen las necesidades que tienen. Y son los adultos, padres o padrastro, que tienen que adaptarse a esas necesidades. No estar con unos conflictos de adultos impactando a los hijos. Donde están mezclando en ocasiones cuestiones que son conyugales, celos, toxicidad. Los adultos todos tienen que ver a los hijos como el motivo para asumir un comportamiento adulto, para unificar criterios, para saber pasar la bola y saber hasta dónde llega mi participación. Es un equipo, como en balonceto, quien encesta, quien pasa, quien defiende. Entonces, una familia reconstituida establece acuerdos. Donde, mira, hasta aquí yo intervengo. Cuando haya que disciplinar, yo no intervengo. Porque ese vínculo padre-hijo es insustituible. Y crea una protección. Entonces, el hijastro nunca va a ver a ese padrastro como a un padre. Y no tiene que serlo.